Capítulo 2. En el camping. Los tres amigos finalmente llegaron al camping Lake Kaspe, ubicado en el estado de Georgia. Paul se dirigió a la recepción y pagó por una parcela para tres personas, la número 17, para una semana completa. Listo, chicos. Tenemos la parcela 17 justo al lado del lago, dijo Paul volviendo al pickup. Aparcaron la camioneta y, una vez que se bajaron, comenzaron a montar la tienda de campaña. Con la tienda lista y todo el equipo en su lugar, los tres decidieron que era el momento perfecto para refrescarse en el lago después de un largo viaje. Camino al lago, se toparon con una figura imponente. Era Luis Sarro, un hombre de dos metros de altura y físico musculoso, que además era un viejo amigo de Mark y estaba bronceándose cerca del agua. Luis, al ver a los tres amigos, se levantó y se acercó, enfocando su atención en Mark. Mark, ¿qué tal?, dijo Luis con una sonrisa que mezclaba desafío y camaradería. Paul y John, sin querer involucrarse, dejaron a Mark y Luis solos mientras se dirigían al lago a nadar. Luis, un culturista orgulloso de su físico, no perdió la oportunidad de mostrar sus músculos y pectorales, flexionándolos con descaro frente a Mark. ¿Qué te parece esto?, dijo Luis, burlándose. Mark, sin decir una palabra, se quitó la camisa revelando un físico con más grasa que músculos. Luis soltó una carcajada, pero Mark no se dejó intimidar. ¿Qué tal si probamos quién es el más fuerte?, dijo Mark, desafiando a Luis. Paul y John, que ya estaban en el agua, se detuvieron a observar desde lejos. La competencia comenzó cuando Mark levantó un barril pesado que estaba cerca y lo lanzó con fuerza, accidentalmente golpeando a John mientras nadaba. ¡Maldita sea, Mark!, gritó John desde el agua, dolorido, mientras Paul se reía. Luis, sin quedarse atrás, tomó una cadena de metal y, con un gran esfuerzo, la partió en dos. Satisfecho, miró a Mark con aire de superioridad. No dispuesto a perder, Mark agarró dos neumáticos grandes que estaban apilados cerca, los lanzó al aire y los atrapó con facilidad. Luis se rió, sacudiendo la cabeza. ¡Hoy has ganado! Pero la próxima vez será diferente, dijo Luis, antes de irse con un grupo de chicas que lo esperaban. Mark, sin decir nada más, se dirigió al muelle de madera, corrió y saltó al lago, haciendo una gran bomba que salpicó a todos alrededor. Después de bañarse y secarse, los tres amigos decidieron ir al bar del camping, situado cerca de la entrada, para tomar unas cervezas y planear lo que haría el día siguiente. ¿Qué tal una excursión de pesca mañana? Sugirió John, mientras levantaba su cerveza para beberla. Suena bien, respondió Paul, aunque asegúrate de no quedarte dormido esta vez. Mark, siempre el hombre de pocas palabras, asintió y tomó un gran sorbo de su cerveza. A las ocho y media, cuando ya estaba oscureciendo, Mark decidió que era el momento perfecto para hacer una barbacoa. Se dirigieron al área de barbacoas, que estaba situada detrás de los baños. Mark, experto en la parrilla, comenzó a preparar unos chuletones y salchichas, mientras Paul sacaba un pack de cervezas y un fuet para picar mientras cocinaban. Mark estaba concentrado en la parrilla, pero uno de los matones con los que se habían topado anteriormente en la carretera, que también había tenido la misma idea de ir de vacaciones al mismo camping, lo observaba con recelo mientras cocinaba en su propia barbacoa. Al reconocer a Mark, el matón se puso una máscara, tratando de ocultar su identidad, pero Mark lo reconoció de inmediato. Con un rápido movimiento, le quitó la máscara, y el matón, al ver que había sido descubierto, salió corriendo para llamar a sus colegas. Mark y Paul se miraron, preparándose para pelear. John, ajeno a lo que estaba ocurriendo, estaba en el baño en ese momento. Cuando los matones llegaron, la pelea comenzó. Mark, siempre el más fuerte, dio una bofetada a uno de los matones, haciéndolo girar varias veces antes de caer al suelo. Paul, por su parte, recibió un puñetazo, pero respondió con una patada en la entrepierna y un puñetazo en la cara. Uno de los matones sacó un cuchillo y amenazó a Mark, pero Mark, con calma, rompió la punta del cuchillo con sus propias manos. Paul aprovechó la oportunidad y le dio un puñetazo en la nariz al atacante. Finalmente, Mark agarró a dos de los matones por el cuello y los lanzó fuera del área de barbacoas. El último matón intentó escapar, pero se chocó con John, que acababa de salir del baño. ¿Me perdí de algo? Preguntó John, desconcertado. Mark y Paul, tras asegurarse de que los matones estaban fuera de combate, volvieron a la parrilla para terminar de cocinar. La comida, aunque un poco quemada por la distracción, fue suficiente para saciar su hambre. Después de comer y ducharse, los tres amigos regresaron a la tienda de campaña. Sin embargo, cuando llegó la hora de dormir, surgió un problema. Mark, con su tamaño, ocupaba todo el espacio dentro de la tienda y sus fuertes ronquidos resonaban. ¡Esto es imposible! Dijo Paul, mirando a Mark roncando como un cerdo. Finalmente, Paul y John decidieron dormir fuera de la tienda al aire libre, mientras Mark roncaba tranquilamente dentro. Así, bajo las estrellas cansados, se quedaron dormidos.